Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos mis hermanos y hermanas con corazón. Bienvenidos al estudio de toda la lección de mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando el tercer viaje misionero de el apóstol. Esta semana estamos estudiando la lección número 10. Y esta semana nos presenta parte de este viaje excitante, emocionante del apóstol San Pablo en este tercer viaje misionero. En el estudio de esta semana usted va a descubrir, a aprender y a disfrutar de este maravilloso estudio, una experiencia realmente fabulosa. Por ejemplo, al estudiar usted va a descubrir qué le sucedió al apóstol Pablo en Éfeso, cuál fue la oposición que él enfrentó. Esta parte de la lección está dividida en dos. Está la primera y la segunda parte de lo que sucedió allá en Éfeso. También usted va a descubrir el argumento en contra del sábado que se dio de acuerdo al relato bíblico allá en Troas. Y como este argumento pareciera ser contrario a lo que la Biblia enseña. Sin embargo, en esta semana usted va a comprender claramente qué es lo que nos enseña la escritura con relación a este tema o lo que sucedió con el sábado allá en Troas. Seguidamente va a comprender lo que es el énfasis y la introducción que hizo el apóstol Pablo allá en Mileto. Y no solamente esto, usted va a conocer cuáles fueron las pruebas que el apóstol enfrentó en esta ciudad llamada Mileto. Además de esto, usted va a descubrir qué pasó en Tiro y en Cesarea con el apóstol en este tercer viaje. Por lo tanto, mi hermano y mi hermana con corazón, abroches el cinturón porque arrancamos con esta lección. Estudiemos toda mi escuela sabática y recibamos toda la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. El versículo clave o de memoria para la lección de esta semana lo encontramos en el libro de los hechos en el capítulo 20, el verso número 24. Pero antes de entrar en el repaso o el estudio de la lección de esta semana, te pido que por favor, ahí donde estás, cierres tus ojos, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre Santo y precioso de nuestro Señor, Dios y Salvador, nos acercamos a ti confiadamente, creyendo Padre que la gracia de tu Santo Espíritu está sobre nosotros para compartir, para estudiar, para disfrutar esta hermosa lección. Acompáñanos, oh Dios, bendícenos, oh Dios y Padre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Pues bien, estamos en el tercer viaje misionero de el apóstol Pablo. Aquí podemos ver realmente lo que nos dice el libro de los hechos en el capítulo 20, el versículo número 24, el cual nos dice así. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo y profundo versículo hemos leído! El apóstol Pablo dice, a mí no me preocupa nada, no me importa nada, lo que la gente diga o deje de decir, me resbala. No me preocupa eso. Tampoco me preocupa a mí mi propia vida, con tal que yo acabe, cumpla mi misión que Dios me encomendó por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabe qué? Esta carrera la voy a cumplir con gozo. Mi ministerio que recibí del Señor, esto está diciendo, yo soy graduado por medio del Espíritu Santo porque Dios mismo me puso para dar testimonio del Evangelio de la gracia del Señor. Realmente este versículo es gloriosamente poderoso. El relato de Lucas sobre el tercer viaje de Pablo demuestra cómo comienza de manera abrupta, de manera sorpresiva el texto. Solamente dice que después de pasar un tiempo en Antioquía, el apóstol Pablo hizo de ese lugar el centro de su misión. El apóstol Pablo emprendió después otro viaje, el cual lo llevó a Galacia y de Frigia y confirmado y llegó donde los hermanos para confirmar a los discípulos. Así que aquí podemos ver cómo una frase abarca más o menos los 2.400 kilómetros del viaje que hizo el apóstol Pablo. Además de esto, esto se debe a que por el objetivo principal en el viaje del apóstol Pablo era utilizar Éfeso como el centro principal de operaciones para todas sus misiones. Allí el apóstol Pablo paseó mucho más tiempo. Ahora, el objetivo principal de este viaje en Éfeso era una perspectiva evangelizadora. El ministerio allí en Éfeso fue muy fructífero, pero además de esto, el impacto de la aplicación de Pablo llegó a toda la provincia de Asia. Se cree que probablemente durante esa época se fundaron las iglesias de Colosas, dice Hierápolis y la Odisea, quizás por medio de un discípulo o un hermano llamado Epafras, que fue un gran colaborador del apóstol Pablo. En el último viaje, Pablo lo inició, se registra que lo hizo como un hombre libre, o sea, con todas las libertades de movilización, de expresión, el apóstol Pablo predicaba libremente. Sin embargo, el viaje que hizo a Roma lo hizo como prisionero. Por eso las cartas del apóstol Pablo de su prisión son muy importantes. Y de esto es lo que vamos a estudiar esta semana, lo que fue el tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Estudiemos la lección en el día domingo y descubramos qué fue lo que sucedió, qué le sucedió a Pablo ahí en Éfeso, en cuanto a lo que fue la primera parte. Estudiemos la lección, recibamos nuestra bendición.